hola amigos bienvenidos una vez más a este canal bueno en esta ocasión nuevamente tenemos como invitado a william matamoro ya lo tuvimos en el programa donde nos contó su experiencia de vida estando en el mundo de la religión cristiana no exactamente en las corrientes evangélicas y bueno cómo pasó de eso cómo fue cambiando su vida fue la verdad una experiencia muy interesante no aprendimos mucho y ahora pues en su canal de youtube denuncia aquello pues en lo que creían lo que creía pues con toda la fe con todo el bueno el fanatismo incluso no que puede caer uno en estas organizaciones y hoy en día son unas investigaciones muy interesantes que en futuros vídeos vamos a comentar algunos de esos temas bueno en esta ocasión william bueno primero que todo bienvenido cómo estás muy bien compadre cómo estás excelente un gusto vente a saludar claro claro que sí mi hermano un placer tenerte aquí nuevamente en el canal en esta ocasión vamos a hablar de un tema que yo sé que es polémico y que también tiene alrededor muchos mitos muchas cosas que se dicen y vamos a ver qué tanto de esto es cierto específicamente vamos a hablar de cuba cuál es la realidad de cuba cómo se vive en cuba es cierto todo lo que se dice de cuba de que bueno la vida ya muy difícil hay muchas cosas que se prohíben vamos a hablar un poco de eso tú eres cubano así nos comentaste en el programa anterior estuviste en cuba hasta los 21 años si mal no recuerdo y bueno vamos a hablar acerca de la realidad de cubano por un cubano una persona que vive allí y que todavía a pesar de que está en los eeuu conoces más o menos cómo sigue tu país que sigue sucediendo así que eso vamos a hablar un poquito primero cuéntanos en qué parte de cuba naciste y bueno ahí yo te voy haciendo preguntas acerca de ese país algunas de las cosas que voy a ir viendo por acá sobre lo que se dice de allí ok nací en la habana en el municipio de arroyo naranjo específicamente en mantilla ahí fue donde donde me crié hasta los 21 años bueno viví también en el municipio de 10 de octubre en lujano pero eso fue una etapa cuando era todavía era niño tenía cuando mi papá se fue de cuba en el 80 nos fuimos mi mamá nos llevó a vivir a casa de mi bisabuela allí en lujano ok entonces estuviste hasta los 21 años hiciste tu estudio completo colegio estuviste en la universidad también allí en cuba o no alcanzaste a estudiar después de salir del pre universitario empecé a estudiar música en el alejandro garcía caturla pero nada más estuve un año porque mi papá me sacó para honduras ok el estudio en cuba es gratuito o hay que pagar por él tanto gratuito pero es gratuito pero de alguna manera se paga con la yendo a las etapas a las etapas en campo así se llama que ese es eso es o sea cuando tú entras en la secundaria básica tú vas a tener que ir al campo una vez en por cada año de estudio vas a estar un mes en el campo trabajando ahí no se te paga nada lógicamente para uno es bueno es divertido porque es un mes que no que vas a estar de vacaciones que no vas a estar estudiando y viviendo una experiencia viendo una experiencia de una experiencia diferente porque estás en el campo más para nosotros que éramos de la ciudad era era una experiencia para mí era buena y allá pues le daban todo no la donde dormir comer o los campamentos eran campamentos estudiantiles donde si te daban tenía estaba el albergue de las niñas el albergue de los varones y estaba el comedor verdad o sea todo el mundo que esté estudiando sí o sí tiene que ir allí es obligatorio no sea actualmente la cuenta que yo salí en el año 94 y no sea actualmente pero en la época en que yo estuve sí bueno yo antes de hacer este vídeo contigo estuve leyendo y viendo algunas cosas más recientes y al parecer todavía continúa de todas maneras si hay algún cubano que esté ahora mismo viviendo allá y que nos esté viendo nos puede colocar ahí perfectamente su su experiencia que hacían en el campo sembrar nos enseñan a sembrar o que hacía a cosechar sí creo que cuando en séptimo grado fuimos a sembrar ajo eso es wow eso está cañón papá porque son surcos son campos inmensos con unos surcos tremendos y entonces nos daban un surco a cada uno y en ese surco teníamos que ir sembrando ajo dos dedos y un ajo dos dedos y un ajo y uno sólo levantaba la mirada y veías que aquello no no avanzaba si no era muchísimo muy duro también recuerdo no me acuerdo en cuál etapa de si bien en octavo o noveno grado y recoger 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 papas por recoger boniato también no sé cómo le llamarán en colombia hay lugares donde le llaman camote no no sé de qué está tanto no sé si es lo mismo que que se llevó la yuca no 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 yo que yuca boniato es lo que también se conoce como papa dulce de pronto es la la batata será no o el llame no sé no 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 si alguien pueda si alguien puede traducirme de pronto como lo que sería para lo que sería acá en colombia cómo sería porque no no si para nosotros es en cuba es boniato en honduras de ese cómo se llama ya lo dije hace rato camote camote bueno eso para mira en las mañanas la tierra está mojada tú tienes que sacar el boniato de la tierra y se te mete la caja se te resbala la 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 cáscara o se te resbala el boniato y se te meten en la cáscara dentro de las uñas y te rompe eso es terrible esa era la forma entonces como tú dices como de pagar los estudios los es una forma de pagar los estudios supuestamente grato sí sí bueno digamos que no es tan malo no lo veo como sería peor por ejemplo que te dijera no tienes que prestar el servicio un año el servicio militar o trabajar en eso un año que tampoco es que sea un trabajo que sea deshonra ni nada sino que habrá gente que no lo querrá hacerlo realmente realmente hacerlo por un mes no está mal no está mal como te digo nosotros en el campamento para nosotros los que vivíamos de más que todo en la capital yo diría yo yo diría incluso yo diría incluso que es algo que se debería replicar en todos los países decir de alguna forma incentivar a las personas que están en información a conocer el campo esa conexión con la tierra digamos que a mí por lo menos esta parte de cuba me parece positivo este aspecto no de la forma en que los incitaban o los motivaban o lo llevaban ya sea aunque sea obligatorio lo llevaban lo llevaban a trabajar ese mes para bueno para pagar sus estudios en el servicio militar es obligatorio la de espérame disculpa ok adelante no es para pagar tus estudios aparentemente tú vas porque es algo que es obligatorio dentro de lo que es el proceso formativo exacto ok no te dicen que es para pagar tú asumes con el tiempo cuando ya creces te das cuenta que es para pagar ok si una forma de retribuirle al estado los estudios y el servicio militar es obligatorio allí es obligatorio bueno cuando yo estaba en cuba era yo miraba en el caso bueno yo todavía no no estaba en el en edad de servicio cuando yo miraba que a mi vecino lo venía buscando siempre la los boinas rojas porque era obligatorio y a veces él salía él salía corriendo se tiraba por los tejados y se hizo él hasta la vista hasta la disparado tremendo es obligatorio cuánto tiempo un año prestar el servicio creo que son tres años tres años tremendo creo creo no recuerdo bien yo salí hace 30 años de edad y gracias a dios no aquí en colombia aquí en colombia es un año pero no es 100% obligatorio depende de varios factores tú tienes que sacar tú tienes que presentarte eso sí tienes que presentarte al servicio militar allá te hacen unos exámenes te hacen unas pruebas y ellos determinan si si te si tienes que ir a prestar el servicio un año y ahí te dan una libreta militar que que es la bueno yo ni me acuerdo bien cómo es eso pero es como la más la principal o la más importante porque prestaste el servicio y hay otra tarjeta militar que es como un carnet que es de menos categoría que es cuando bueno eso certifica que te presentaste pero no quedaste al servicio yo también yo bueno como todo el mundo me presenté en el caso de los varones para las mujeres no tienen que hacer ese proceso hay países en que si las mujeres también tienen que ir yo me presenté pero bueno como mi papá tenía tenía influencias con un alto mando de acá del ejército en la ciudad de vivo pues me salvé de prestar tampoco quería pero bueno ahí bueno allá entonces es obligatorio sí y bueno ya la fuerza porque es obligatorio y a la fuerza mira hay otro hay otro otra cosa que se dice de cuba yo por acá estoy mostrando voy mostrando algunas algunas imágenes para que los bueno algunas páginas para que las personas vean se dice o se cree que cuba está estancada en el tiempo o sea en el sentido supongo no tecnológico las edificaciones tú qué opinas de eso bueno imagínate si está estancado en el tiempo de que cuba se estancó en el año 59 hasta ahí llegó el avance en cuba desde que entró el comunismo desde que entró fidel castro con su ejército de barbudos si cuba se detuvo en el tiempo todavía es estamos en el 2024 y todavía la gente anda en carretones como buses carretones jalados por caballo bueno no creas que eso en colombia todavía se ve en algunas ciudades claro que supongo que allí será más fuerte porque aquí todavía se ve pero las personas que lo hacen en su gran mayoría porque trabajan vendiendo artículos o frutas en esos carruajes y bueno la gente les compra pero digamos que no es algo característico de la ciudad sino que es algo muy puntual pero bueno lo que tú me dices es que es bastante se ve bastante un medio de transporte exactamente cuando yo estaba en cuba no se miraba de esa manera pero las cosas cada vez han ido empeorando yo salí de cuba cuando en el año 94 estábamos en periodo en plena etapa del periodo especial y los buses o las guaguas que es como se le dice bueno eran religiosos pasaban cuando dios quería cuando llegaba llenísimo de gente la gente colgada por las ventanas por las puertas subían los techos era terrible el transporte bueno siempre ha sido terrible pero en aquella época era ahora en el tema tecnológico también derivado de esto que se dice que está atrasada en el tiempo por ejemplo los carros llegan carros últimos modelos bueno en la época que tú te fuiste ya todavía el tema de los celulares pues no estaba no estaba como ahora pero de lo que tú sabes actualmente se puede conseguir un celular de última generación un carro último modelo se puede conseguir fácilmente seguramente se podrá conseguir de alguna forma pero no tan fácil como que como en otra ciudad supongo yo en otro país ok en el año 2020 creo una una tremenda bulla en cuba porque la gente porque el gobierno estaba vendiendo carros los carros es semi por fuera se miraban bastante bien muy bien verdad en su mayoría eran carros europeos pero el millaje estaba por las nubes 300 mil kilómetros y los precios para que hablar hasta 120 mil dólares un carro en un país donde la gente gana 15 20 dólares eso eso te iba a preguntar se dice y aquí bueno la gente va viendo la los mitos o las cosas que se dicen es cierto que la población en general es pobre y también se dice que bueno la gente no es feliz en un gran número con ese estilo de vida o la gente si es feliz en cuba con el nivel de la no creo que la gente sea feliz cuando prefiera arriesgarse bueno te voy a hablar específicamente en mi época y de paso dejaré caer algunas cosas de lo que conozco de lado de la época de ahora pero en la época mía la gente prefería agarrar un neumático de carro lanzarse al mar aunque se hogara aunque se lo comieran los tiburones que permanecerá ahí adentro era así de terrible el salario mínimo el salario mínimo en cuba en cuanto está ahora mismo bueno cuando yo estaba en cuba el salario mínimo era 118 pesos eso equivale en dólares bueno el dólar costaba 120 en ese momento en ese momento no era ni no o sea que era un dólar prácticamente el salario prácticamente pero una coca-cola costaba 2 dólares 85 centavos no te lo puedo creer claro ese es el tema del entre comillas comunismo que se comenzó a imponer del desde los años 50 no 59 59 es cierto que el el poder adquisitivo en cuba es imposible es decir una persona de común y corriente no puede enriquecerse aunque trabaje muy duro y si lo haces vas preso por enriquecimiento ilícito ok así tremendo una una lista de de algunas cosas por ejemplo un dólar actualmente equivale a trescientos quince pesos verdad cubanos pesos cubanos sí ok pero un cartón de huevo ok trescientos quince pesos eso yo te iba a preguntar a que puedes comprar en cuba con eso bueno imagínate que el salario actual aproximadamente anda en unos dos mil cien dos mil cien pesos cubanos dos mil cien pesos cubanos porque un dólar cuesta trescientos quince verdad ahora seis dólares casi seis seis siete dólares más o menos sabes cuánto cuesta un cartón de huevo cuando cuánto tres mil quinientos pesos uff o sea el salario mínimo está en dos mil dos mil cien dijiste aproximadamente aproximadamente y el cartón de huevo cuesta tres mil tres mil quinientos tres mil y una una libra de carne de cerdo cuando la encuentras entre quinientos y seiscientos pesos todo hay pero variar del vendedor pero entonces como como hace la gente para comprar la comida una tremenda pregunta como hace como bueno los que tienen familia fuera del país más o menos sobreviven si porque le envían y envían pero que no tiene el que no tiene es triste la vida para que no tiene para que no tiene nadie afuera en tu caso solo cuando vivías allá ustedes tenían quien les enviara o como pasaban necesidad como era como fue tu experiencia en ese punto de adquirir el alimento con el poco dinero que se gana allí bueno mi papá se fue en el año 80 en el mariel mi papá era bodeguero primero fue maestro y después fue bodeguero y mientras era bodeguero nunca nos faltó nada pero en el año 80 él decidió irse venir para acá para los estados unidos en el éxodo en mariel y estuvo un aproximado de dos años por ahí donde estuvo pendiente de nosotros luego desapareció nunca más volvimos a saber de desde ese año no volviste a saber de él no volví a saber de él hasta el año 1993 que volvimos a saber de él mientras tanto mi mamá que era enfermera de un hospital psiquiátrico se rebuscaba mi mamá tenía que meter las manos por donde quiera verdad ya sabe a lo que me refiero sí claro estaba por aquí se llevaba una cosa de aquí del hospital jabón porque nada más que bueno mira te voy a explicar más o menos cómo funciona la cosa en cuba y creo que todavía sigue funcionando de la misma manera seguro que si una sí porque cada vez se va poniendo peor eso no va a avanzar jamás te dan una libreta cada en cada casa hay una libreta que se llama libreta de abastecimiento en esa libreta de abastecimiento están los nombres de las personas que viven en esa casa y te voy a poner el ejemplo de mi casa vivíamos mi mamá mi abuela mi hermana mi prima y yo verdad estaban los nombres de los cinco en ese en esa época nos daban cinco libras de arroz para cada uno pero esas cinco libras de arroz era para todo el mes el primer lunes el primer lunes de cada mes uno iba a meterse tremendas colas en la bodega para que te dieran los mandados entonces te daban cinco libras de arroz por cada persona cuatro libras de azúcar una libra de sal tres paqueticos de café creo que cuatro cajas de cigarros no sé cuántas onzas de frijoles y cigarros porque le daban cigarros bueno eso estaba dentro de la de la estaba dentro del paquetico sí verdad y daban siete huevos al mes siete huevos al mes al mes al mes o a la quincena o a la quincena porque es que no recuerdo bien yo cuando había pescado daban un pescadito y eso que es una cuba entiendo que está rodeada de una de una isla que el pescado no debe ser muy difícil conseguirlo pero ustedes no podían pescar por ejemplo bueno primero tenías que tener un barco o una lancha no se les permitiría si hay algún cubano que está mirando sabe de que en esa época bueno ahorita no sé mucho pero en esa época era prohibido todo hasta ir a pescar al malecón es tremendo una dictadura pero la dictadura tremenda la dictadura tremenda con la todo el cual todo el discurso de que todos éramos iguales con ese discurso se lo vendieron a la gente y mucha gente cayó en eso creyéndoselo ok entonces me estás diciendo del del paquete exacto la carne no eso eso era una utopía el pollo solo se le llamaba apoyo de dieta y era para la gente enferma verdad la leche un litro de leche un día sí y un día no para los niños menores de tres años cuando cumplían los tres años ya no había leche eso era esto estoy hablando en mi tiempo y ahora no cambió no cambió mucho que yo he escuchado testimonios más recientes que es muy parecido y cuando llegó el periodo especial en el año 89 por ahí 90 eso se puso peor todavía habían personas que se arriesgaban a robarse vaca y matar vaca para poder vender la carne estas personas podían ir presos si los agarraban podían ir presos hasta 30 años pero por matar una vaca pero william allí en cuba hay gente con dinero es decir gente rica gente pudiente que quienes que los del gobierno quien más los del gobierno supongo solo ellos solo ellos solo ellos porque eso es lo que mira el comunismo es una ideología que ellos te hablan de la igualdad de los hombres pero realmente no hay igualdad hay igualdad para los para los que están debajo pero para los que están en el poder los únicos que tenían carros eran ellos los únicos que tenían comida en era en ellos yo recuerdo que una vez yo pregunté en la escuela yo estaba muy chiquito no yo no yo no no me la tiraba de bárbaro pero son curiosidades de niños yo preguntaba que por qué nosotros no teníamos comida y fidel sí como si podía comer y la maestra me respondió que porque fidel tenía que pensar por todos nosotros no por eso no podía comer bien no eso es que me lo cuentas y que me cuesta claro uno acostumbrado a todo lo contrario bueno no todos porque en países como colombia en países de latinoamérica también ahí hay zonas de mucha pobreza lo que pasa es que la gente que siempre ha vivido dentro lo que es el capitalismo obviamente del comunismo como el infierno eso es una realidad pero el capitalismo también tiene una parte que es el infierno también porque en lo que tú nos estás contando dentro de esa supuesta igualdad hay demasiada limitación hay una dictadura es decir es es la la se cuarta la libertad desde todo punto de vista en el tema del capitalismo si bien parecería un sistema con más opulencia donde tú puedes conseguir lo que quieras y te esfuerzas trabajando a esa opulencia entre comillas llegan unos pocos en esa pirámide del capitalismo y los que no llegan a esa a esa condición a ese estatus entonces están en el otro extremo que es la miseria absoluta y la pobreza absoluta que dentro del comunismo se ve pero también se ve dentro del dentro del capitalismo lo que yo quiero decir con este comentario es que no creamos los que no hayamos tenido una experiencia como la tuya de vivir en cuba o en un país que aplique el entre comillas comunismo no creamos que nosotros vivimos en el paraíso si bien hay ciertas cosas que podrían estar mejor hay más oportunidades hay más cosas también son sistemas que están podridos hasta cierto punto solamente que en el caso de lo que sucede en cuba bueno ya es algo que que bueno no lo podemos comprender a menos que hayamos vivido allí y que se está bajo una dictadura que yo no entiendo cómo los cubanos no se han revelado contra eso supongo que se habrán hecho intentos de golpes de estado y cosas de ésta pero hubo un intento recientemente el 11 de julio del 2000 20 21 21 creo un intento de rebelión pero mira fue una manifestación pacífica donde la gente salió a la calle a pedir libertad y lo único que pedían y si algún día puedes encontrar los vídeos vas a escuchar los gritos de libertad libertad no había violencia ni nada no 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 la violencia la provocó la policía la violencia la provocó el ejército que fueron encima de los manifestantes a darles golpes y actualmente hoy se hoy tú puedes buscar en internet y te vas a dar cuenta que hay bueno no solamente en internet pero pero es una porque es una realidad porque cualquiera podría decir no pero es que internet se puede se inventa cualquier cosa no no es una realidad hay más hay cerca de 1300 jóvenes que sirvieron descarmiento que participaron en esas manifestaciones menores de edad y han servido descarmiento para el gobierno para para asustar a los demás para asustar al resto donde se les han metido condenas de hasta 30 años a cada uno una locura por sólo pedir libertad se le disparó a la gente entraban a las casas y le y golpeaban a la gente sólo por pedir libertad hoy tenemos casos como el de luis roble que sólo por un joven que salió a la calle con un letrero que decía libertad libertad un letrero no hablo nunca sólo caminó con un letrero en la hermano y hoy está cumpliendo condena sólo por andar ese letrero no eso es una dictadura que no no sabe no podrían y muchos hay muchos miles de jóvenes como está michael osorbo está luis manuel alcántara está un señor que se llama josé daniel prefer pero hay como como ellos hay miles encerrados en las cárceles y no son cárceles cualquiera son mazmorra si supongo mañana si en la en la vida cotidiana se divide con limitaciones imagínate una cárcel y bueno por lo que me estás contando no hay ningún tipo de libertad de expresión en cuba no haya los medios de comunicación son del gobierno del gobierno del gobierno ahí imagínate cuando yo estaba en cuba e había una radio que es una radio de miami que se abrió que se llamaba que se llama radio martí generalmente ponían noticieros donde uno era que podía darse cuenta de las cosas que ocurrían dentro de cuba porque el cubano no se daba cuenta de las cosas que ocurrían porque el noticiero que da te decía otra cosa la verdad pero a través de ese de esa radio aquí en eeuu era que nos podíamos dar cuenta de las cosas que sucedían de cómo entraban a la policía golpeaba atropellaba a la gente y está en cualquier bueno cuando tú escuchabas esa radio tenías que hacerlo bajito porque si las si se daban cuenta bueno en cada en cada cuadra hay un comité de defensa de la revolución se le llama cdr estas personas están ahí para son los chivatones de la cuadra tal esta gente son las los chivatones que están ahí pendientes de la vida de todos los demás para denunciar porque no son pagados por algo por el gobierno exactamente entonces la gente tú veías que con tremendo miedo escuchando hasta las novelas las escuchaban con miedo las novelas que ponían en esa radio o que podías ir hasta preso por escuchar radio martí no la verdad que la vida con lo que nos estás contando muy dura y william había forma de que alguien pueda tener dos tres trabajos en la medida de que pudiera hacerlo para ganar más dinero o eso se controla de alguna forma mira como te digo en la época en que yo estuve no creo no recuerdo de que la gente no recuerdo mi mamá si yo sé que mi mamá trabajaba muy duro y el duro para mantenernos el empleo escaseado se puede conseguir con cierta facilidad no el empleo escasea como todo como todo como todo en ese país todo es escaso pero no podías dejar de no podías dejar de trabajar porque como en el 92 91 92 salió la ley de peligrosidad aquellas personas que andaban en horario de trabajo en la calle se le aplicaba la ley de peligrosidad por no trabajar y supuestamente iban para te digo supuestamente porque como yo estaba bastante joven verdad pero creo que si se le iban ocho años preso por la ley de peligrosidad cuando trabajar que esto no te lo puedo creer o sea como es posible que que no estás trabajando por cualquier motivo o sea no podía salir a la calle o sea podía salir pero digamos que no tan de señal generalmente la gente andaba en mi barrio mantilla había estaban los grupitos de jóvenes que se reunían en las esquinas a esto le decían los guapos verdad y y a esta gente cuando cada vez que ellos veían pasar al jefe sector salían corriendo claro para que no ok si es que los jefes de sector supongo que ya tenían vistos a los que repetidamente los veían en las calles y decían bueno estos no trabajan entonces la gente que no trabajaba tenía que cuidarse de eso era terrible ahora hay otro hay otro mito porque yo voy mostrando por acá bueno el del alimento fíjate que está el acceso alimentos básicos es escaso ya hablamos de ese también hay otro mito que dice que en cuba no se puede acceder a internet eso es cierto o es limitado el acceso de lo que tú sabes porque en la en la época que tú saliste ya supongo que todavía no había no hay internet bueno ahora sí cuando cuando comenzó el internet pusieron unos puntos wifi en los parques entonces la gente iba compraba un paquetico y se tenía que sentar en el parque para poder agarrar la señal del wifi verdad ahora sí que ya tienen la casa en su casa no en su casa no estoy seguro pero si lo tienen en el teléfono pero es un servicio pésimo claro me imagino pésimo el internet que teníamos hace 10 años lo tienen allá ahora mismo supongo exacto no terrible y bueno el de adelante adelante un comentario con respecto a lo que el comentario que te hiciste de que del capitalismo y el comunismo si tienes razón en los dos lados está lo mismo no exactamente lo mismo pero ninguno claro tienen uno cuando yo salí de cuba en el año 94 yo tenía la idea porque yo iba para honduras mi papá cuando ya apareció él me ella vivía en honduras se había casado tenía tenía sus hijos allá en honduras él me lleva para honduras a mí ya mi mamá y yo en mi cabeza tenía la idea de que honduras porque eso era lo que se predicaba en la radio la televisión de cuba de que honduras y haití eran los países más pobres de latinoamérica cuando yo y ponían imágenes de gente de gente en las calles con niños panzones aquellas mujeres con aquellos canastos en la cabeza yo decía adiós a mi mamá mi papá me va a llevar para el infierno eso es como para que el cubano dijera aquí somos afortunados exacto cuando porque cuando yo llegué a honduras yo entré por una ciudad que se llama choluteca porque yo tuve que nosotros viajamos desde donde desde cuba hasta panamá y de haciendo escala y de ahí estuvimos que pasar por una visa de tránsito de tres días por nicaragua y cuando llegamos a honduras entramos por en bus ocho luteca desde que entramos todo era muy diferente cuando ya llegamos al día siguiente yo llegué a honduras el 21 de mayo del 2000 de 1994 y cuando llegamos a tegucigalpa mi mi tía o la cuñada de mi papá me nos dice vamos que los voy a llevar a comer y me lleva pizza hat primero primero que nada la pizza sí pizza para mí eso era algo nuevo verdad me llevó a comer a pizza hat yo miraba las calles mí porque ya me llevó a la parte a la una de las buenas de las partes más bonitas en el boulevard morazán en tegucigalpa dios mío decía nos mintieron claro esto es otro mundo todo es mentira era otro mundo era otro mundo y en cuanto me puse a trabajar veías el dinero claro veía el dinero veía el fruto de mi trabajo yo comencé a trabajar allá cuando llegué allá en una compañía constructora de carreteras y de verdad mi vida cambió la verdad y no era que vivía como un rico pero mi vida cambió si en comparación a cómo vivías en cuba en cambio el cielo a la tierra si esa esa es la digamos que lo que yo trataba decir ahorita era con respecto a la desigualdad porque en cuba se ve también pobreza obviamente se ve gente en las calles porque hay gente que dice que no haya en cubano y pobreza hay pobreza por supuesto hay gente comiendo en las calles en la basura recogiendo comida la parte entonces a lo que yo me refería era eso que eso que se ve en cuba que la gente desde el capitalismo señala al comunismo eso se ve en el capitalismo también salvo que yo me refería que padece el capitalismo en ciertos momentos de las mismas problemáticas aunque en general en general para la persona que trabaja y todo y todo aquello pues hay muchas más libertades es decir se siente un sistema socioeconómico mucho más cómodo en ese sentido pero también en algunas cosas es injusto sala la conclusión aquí es que en los sistemas socioeconómicos que gobiernan a la humanidad y que han gobernado obviamente no están ajustados a leyes naturales que entreguen esa esa justicia social para los pueblos eso es algo que bueno sabemos que el comunismo el socialismo el capitalismo ahora el progresismo todos parten de la de la masonería universal o internacional y bueno ya sabemos que hay detrás de todo eso que es un tema aquí bueno que podemos hablar largo y tendido pero es cierto que en la parte de lo que es el capitalismo si hay más oportunidades en la parte económica por eso es un sistema capitalista entonces lo que te quería preguntar ahorita porque ahorita también quiero que nos comentes cómo sales tú de cuba en qué momento decides irte el tema de los servicios públicos ahorita hablamos del internet me refiero al agua la electricidad el gas para cocinar son gratuitos o tienen un costo porque escuchamos por ahí no que allá son gratis el gobierno te lo da todo por eso el dinero del sueldo mínimo es tan bajo porque no gastas casi nada eso es una total mentira en cuba nada es gratis vas al hospital si te atienden gratis pero no hay medicina entonces nada sirve claro los servicios públicos te voy a hablar cuando yo estaba en cuba eran relativamente baratos te imagínate si tú ganaba 118 pesos la luz que andaba costando cerca de 10 15 pesos podrías cubrirlo pero no te queda para comer exactamente bueno y la comida no tú vas con tu libreta pero tú vas a pagar claro con más barato pero vas a pagar o sea no es que no hay nada gratis y los servicios públicos bueno imagínate que te voy a hablar de la luz algo básico algo normal y la luz en cuba ya no ya hay tantos apagones que ya no se le llaman apagones ahora se llaman alumbrones cuando viene la luz cuando lo raro es cuando hay luz lo raro es cuando hay luz así que ya te puedes imaginar si la culpa la culpa es del imperio porque ese es el problema que tiene el gobierno de cuba que tienen los gobiernos comunistas porque tú sabes cuba comienza cuba es la cabeza y los demás que le van siguiendo son las colas porque desde cuba es que se envían las directrices a los demás países que tienen esa línea que tienen esta línea comunista y todos tú vas a ver que el discurso de todos es lo mismo el imperio la culpa es del imperio el imperialismo yo te voy a decir algo desde cuba en cuba se ha inventado un enemigo que solamente está en la cabeza de ellos si eeuu quisiera goberne meterse en cuba no lo hace hace rato a los unidos quisiera meterse en cuba estamos a 90 millas nada más 6 170 kilómetros ya se hubieran metido eeuu es un país que se mete donde él pueda sacar en cuba no hay nada que sacar no les interesa nada así que el enemigo es un invento la culpa de que los cubanos estén y vivan de la manera en que viven es simplemente de la mediocridad del sistema es un sistema inútil que no produce nada llegar imagínate que cuando fidel entró al poder lo primero que hizo fue quitar la quitarle las cosas a los ricos las empresas convertirlas en estatales y que hicieron destruyeron todo hoy los centrales cuba llegó a ser el país más grande y de en azúcar proveedor de azúcar verdad hoy en el año 59 hoy hoy no tiene ni siquiera porque imagínate que empezó a dar cuatro libros de azúcar a la gente hoy no tienen nada los centrales son están ahí tirados destruidos hoy no producen nada son parásitos se convirtió en un parásito de la unión soviética empezó a cambiar azúcar por armas por armamento bueno te puedes ya acordar de la guerra fría claro total todo el armamento era cambiado por azúcar hoy no tienen nada después que la unión soviética dejó de ser la unión soviética cuba se quedó dependiendo sólo del turismo turismo que turismo que también ha ido en descenso y turismo y prostitución porque se ve mucho si predican de que no que en cubano y prostitución sí para ahí están las jineteras y las jineteras comenzaban a a prostituirse desde niñas y que venga cualquier cubano decirme que eso es mentira porque le llaman jineteras así se le llaman a las prostitutas ok ok se llaman jineteras y solamente son con turistas sí claro porque el turista es el que te puede dar los dólares te puede dar exactamente y había niñas que de los 13 14 años ya se prostituían ya estaban en eso fíjate que es algo que ocurre también en occidente en el capitalismo y bueno allí con todo lo que me estás contando es evidente la en la inconformidad del ciudadano promedio cubano que incluso pues quiere irse de cuba pero salir de cuba no es fácil por lo que entiendo porque tú para viajar a otro país necesita dinero y en cuba pues se consigue es difícil conseguirlo como hace la gente por ejemplo en tu caso tú no te fuiste por mar ni nada de esto tú tu hermana se fue por por mar y tu papá tu papá tu papá se fue como también mi papá salió en el año 80 en un éxodo masivo en este éxodo masivo empezaron a llegar lanchas que venían de los eeuu a llevarse a los cubanos personas que enviaban las lanchas para recoger a sus familiares y el gobierno cubano lo que hizo fue sacar a los locos de la de los hospitales sacar a los presos y que se los llevaran todos para que se los llevaran mi papá que en ese tiempo en mi papá era maestro y como te digo después fue se hizo bodeguero porque era la única forma de generar más dinero mi papá tuvo que inscribirse como preso político para poder salir era la única forma entonces ese fue el ese fue el gran éxodo y tu hermana en el 80 y tu hermana si se fue en una lancha es en un no mi papá se fue en lancha a ok mi hermana en el éxodo del 94 primero salimos nosotros porque a mi hermana no la dejaron no la dejaron salir porque era menor de edad claro tenía 19 años pero para el gobierno era menor de edad entonces nada más pudimos salir mi mamá y yo para honduras en que sé en que te fuiste tú en que saliste en el avión en el avión mi papá nos puso una carta de invitación para honduras y nos fuimos y mi hermana quedó atrás porque mi hermana dijo de que no ella no quería de que nosotros que mi mamá se quedara porque yo si yo si va a salir de ahí fuera como fuera y como como te nació esa bueno ya con lo que nos estás contando cualquiera querría irse pero como la publicidad que se da dentro de cuba hacia algunos países del exterior pues obviamente es como para que el cubano crea que realmente si está llevando una buena vida que la vida en cuba pues es de lo mejor porque ellos ponen por ejemplo a eeuu como el imperio enemigo ponen otros países como tú nos decías con la pobreza extrema pero los cubanos en general no se comen ese cuento supongo entonces ya no ya no por eso entonces sí porque ya muchos cubanos han salido y le cuentan a los otros y mira que esto no es como te lo están diciendo allá tú en qué momento decides irte que generó en ti esa necesidad de salir de cuba bueno primero antes de que mi papá me sacara antes de que yo supiera de mi papá ya yo había hecho un intento de irme en balsa y nos habían agarrado entonces después con un grupo de amigos queríamos aventurarnos a ver si llegamos a la base naval de guantánamo y no pudimos llegar nos fuimos en bicicleta imagínate pero en bicicleta a cuánto está la base naval de guantánamo no 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 eso imagínate nosotros somos de la habana y guantánamo queda en la en la punta ya pero y por qué no pudieron llegar los detuvieron ya el hambre el cansancio íbamos en bicicleta claro claro éramos como un piquetico de 14 de bicicleta verdad íbamos con las novias detrás enganchado entonces nos cansamos tiramos dejamos botadas las bicicletas y nos vinimos en bus para atrás entonces mi tía es la que se logra comunicar con un tío mío que vive aquí en Miami en ese tiempo la esposa de mi papá estaba en Miami en casa de mi tío ella escuchó lo que dijo mi tía y ella llamó a mi papá y mi papá fue que agarró y se acordó de y llamó para me llamó llamó para Cuba quiso hablar conmigo y me dijo que porque yo me quería ir de Cuba le dije que por lo mismo que se había ido entonces me dijo que tuviera que ya se había dado cuenta que yo había hecho intentos de irme que no quería que me pasara nada que tuviera paciencia que me iba a sacar que esperar a los trámites y entonces eso fue lo que hice y lo del intento de irte por por agua por la en la balsa donde los agarran nos agarran creíamos que estábamos nos habíamos salido de noche éramos siete y nosotros teníamos un motorcito pero el motorcito se nos ahogó en el mar por la sola y tuvimos que empezar a dar remo y creyendo de que el barco que estábamos mirando a lo lejos era de porque ya después de dar todo el remo y dar remo creíamos que la que estábamos en aguas internacionales y nada estaban ahí todavía estábamos adentro ahí mismo estábamos pegados chicos y nos agarraron y cómo y cómo es el proceso de tratar de huir en balsa obviamente eso está prohibido el cómo cómo vigilan eso cómo hicieron ustedes para poder llevar el barco hasta allí cuéntanos un poco así resumido cómo es esa esa travesía bueno primero puede estar vigilando el lugar por donde nos íbamos a ir verdad varias noches para ver quiénes eran las personas que estaban ahí para vigilar los tiempos de los guardacostas claro porque no sé ahora pero en ese tiempo habían guardacostas que andaban caminando también verdad no solamente eran los barcos sino los guardacostas que andaban caminando entonces con el calcularle los tiempos y después movernos eran llantas no estamos hablando de balsa si era era algo armado algo que armaban ahí casero máticos de carro eran sí y de tractor con eso era con lo que le ponían un motor y bueno lo que dios quiera a como sal a como saliera la idea era salir la idea era salir verdad mi hermana como te digo cuando después que ya nosotros vinimos para acá mi hermana en el éxodo del 94 ella con el que en ese momento era su novio y uno y unos amigos se tiraron al mar y así fue como los agarraron pero ella sí tuvo suerte los agarraron los guardacostas americanos la llevaron para la base naval de guantánamo allá estuvo no sé cuántos meses estuvo después la movieron para la base de panamá allá se formó un revolú y la volvieron a mandar para para guantánamo ya estaba embarazada y a las embarazadas y a los viejos a los ancianos fueron los que mandaron primero para eeuu y así fue que pudo ser uno complicado y bueno y eso te iba a preguntar hay alguna restricción por ejemplo si tú bajar como en tu caso tomaste un vuelo hay alguna restricción te preguntan que vas a hacer afuera es difícil salir de cuba de manera legal porque obviamente de la manera en que lo hizo tu hermana en que lo hiciste tú obviamente es ilegal te echan para atrás enseguida pero de manera legal es decir comprando un tiquete de vuelo es complicado salir en aquel tiempo si ahorita no sé pero ahorita lo único que sé ahorita es de que de que el los vuelos son súper caros para nicaragua claro la complicación está primero en el dinero comprar el tiquete pero una vez que puedes comprarlos supongo que habrá algunas algunas complicaciones en el tiempo mío lo que te puedo decir es que eran trabas más trabas y trabas el pareciera que era la intención era de que la gente se decepcionar y dijera no no me quiero ir de cuba y de esa manera ellos decían podían meter su propaganda de que la gente no se quería ir de cuba porque era una traba tras otra una traba tras otra mí yo veía a mi mamá hasta llorar a veces de la desesperación porque ya no aguantábamos estar adentro y siempre era algo diferente un papel diferente no porque éste está malo cuando llevamos los papeles que se les pedían decían no es que no es ahora es ahora otro y así para que no creo no creo que haya cambiado mucho saber un trámite complicadísimo salí prácticamente infinito es como es como por ejemplo cuando tú solicitas la visa en el caso de colombia para entrar a los eeuu es un papeleo un trámite tienes que ir a una cita te hacen preguntas y si les da la gana te dan la visa si no o sea es complicado yo 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 pedí la la visa el año pasado y hoy ve todos los papeles que me pidieron respondí todo lo que me preguntaron y no me no me dejaron fui con mi papá con mi papá mi papá si se la dieron pero a mí me la negaron entonces no de pronto es porque es que no sé hay perfiles que se la dan hay otros que se la niegan yo no sé cuál es el parámetro que ellos utilizan porque al final pues si te piden unos requisitos pero ellos hacen lo que quieren o sea no si es difícil es muy difícil y pero en cuba la la el la traba la pone cuba claro en el caso de cuba es para dejar salir al ciudadano en el caso eeuu es para dejar entrar al al extranjero del país que ellos piden visa a los cubanos no les piden visa supongo no eso sí o ahora sí yo como yo te como te conté en la entrevista pasada hasta el dos mil dieciséis creo podíamos entrar solo con el con mostrar el pasaporte y nos hacían una entrevista bueno mi entrevista duró desde las ocho nueve de la mañana como hasta la una de la mañana uff todo el día si todo el día te hace te meten en un salón citó te hacen preguntas te sacan te sientan ahí vuelven a llamarte y así pero no tenían visa no ahora sí ahora la están pidiendo que tú sepas ahora están a través de unos trámites de paroles que creo que hay que esperar porque acaba de entrar uno de mis primos y creo que es yendo a méxico y desde méxico pedir la pedir el parol o si el familiar que está aquí en eeuu le pone el parol hay que ser una hay que ir a una entrevista pero esperando en méxico ok ahora pero para eso hay que pasar por la travesía de nicaragua verdad que cuba dice que la gente no se va de cuba que cuba que la gente va para nicaragua porque quiere visitar los volcanes y plan turismo plan turismo pero no eso es sabido de que que sale de cuba es para no regresar quiere volver claro es cierto que cuba es un país seguro o eso es mentira eso es mentira hay inseguridad hay una inseguridad tremenda por cualquier cosa te matan por una cadena por un teléfono bueno lo mismo no sucede en las ciudades más peligrosa como tegusigalpa como san pedro sula si es decir el comunismo tiene los mismos problemas del capitalismo sólo que es sólo que en el tema del capitalismo se esconde mira hay un hay un en el caso colombiano yo diría que una de las ciudades que donde más se ve eso es cartagena tú alguna vez venido a colombia no has tenido la oportunidad de conocer colombia todavía o si ha venido por acá no 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 todavía no estuve en panamá estuve en cuando andaba de cantantes estuve en ecuador en esmeralda estado en costa rica en nicaragua en centroamérica pero en suramérica suramérica todavía no bueno en esmeralda bueno cartagena que es una de las ciudades más conocidas de afuera de colombia es una ciudad muy turística cartagena representa en el caso colombiano esto que estamos hablando la parte turística de cartagena es muy bonita es impresionante el turismo los edificios los hoteles y esa es la cartagena que se muestra en los medios de comunicación en los póster de viajes de turismo todo esto pero obviamente la gran mayoría de turistas no conocen la verdadera cartagena y es una pobreza extrema en algunos barrios yo conozco las dos conozco la turística y la y la no turística entonces claro en la propaganda del gobierno le interesa mostrar es la parte bonita y el capitalismo tiene eso no capitalismo te muestra la opulencia y te esconde la miseria que también tiene este sistema socioeconómico entonces no pensemos que porque muchos pensarán no me afortunadamente el capitalismo si hay más oportunidades económicas eso es una realidad si tú trabajas lo puedes hacer de manera honrada y te esfuerzas trabajando puedes tener tus cosas puedes enriquecer te puedes tener 234 carros bueno depende del país donde esté aquí en colombia si acaso te alcanzas a comprar uno pero pero lo puedes tener en cuba en cuba qué tan imposible es comprar su carro con tu propio dinero para mí en mi opinión eso es imposible bueno a menos de que tengas un familiar que te envíe el dinero que malgaste el dinero verdad porque yo si yo tuviera 100 mil dólares yo no se lo mando mi familiar en cuba para que se compre un carro de 300 mil millas o de 300 mil kilómetros en 120 mil claro claro es la única forma una locura hacer bueno en el caso de colombia si te puedes llegar a comprar un vehículo te pegas la endeudada o ahorras mucho pero es posible después y el tema de una casa en cuba también complicada una propiedad o no dejan tener propiedades bueno la casa que nosotros dejamos nosotros no se las creaba el gobierno en el momento en que en que ya nos fuimos el gobierno se queda con él y se la de otra gente a no tenías posibilidad ni de venderla no no es hora de ustedes y ya no podía hablando de mi época ok de mi época actualmente no sé pero si recuerdo de que todas las personas que se iban como éramos unos gusanos para el gobierno para el sistema si las propiedades eran quitadas si lo que los que se iban les quitaban todo no es como por ejemplo aquí que si yo me compro dos casas me puedo ir y las puedo arrendar y esas casas me producen un dinero mensual y cuando vuelva son mías si quiero volver a vivir ahí allá en cubano allá te puedes tener tu casa pero siempre y cuando la estés viviendo mira no sé yo porque yo veo gente que bueno cada quien con su forma verdad su manera de pensar pero si veo que hay gente que envía su dinero compran una casa la repara en la renta no sé en cuba en cuba desde aquí bueno de pronto de pronto ahora ok de pronto ahora se puede de pronto ahora se puede sí pero también he visto mucha gente que de pronto se ha querido repatriar se llevan un poquito de dinero han hecho un poco dinero van cerré para este se van para atrás y después se escuchan las noticias de que el gobierno los mete preso porque por enriquecimiento ilícito o sea por un dinero que ellos llevaron pero el gobierno se inventa una casa un caso y les quitan todo por enriquecimiento mejor es mejor no volver en ese caso yo no yo llevo 30 años fuera de cuba y de verdad no quiero ni pienso regresar no y para que si está la situación así para qué vas a volver si además tu familia casi toda está fuera de cuba no o hay que hay mucha mucho que está fuera de cuba pero bueno la principal que son los hijos mi papá luego regresó otra vez para capa eeuu aquí murió mi mamá que vive conmigo mis hijos tengo todavía dos hijas en honduras la mayor de 29 años y una de 14 aquí tengo mis otros hijos que dos de ellos los traje en el 2018 y mira llegaron el 2018 una la que actualmente tiene 26 años ella en el 2020 se compró casa mi hijo en el 2021 2022 también se compró una casa y fueron los que traje en el 2018 de que bueno han trabajado que eso es lo que tiene el sistema capitalismo el capitalista que si trabajas puedes obtener las cosas no comprarte tus cosas yo sé que las dos partes los dos los dos sistemas tienen los suyos yo lo entiendo claro pero te hablo con mi experiencia después de haber vivido 21 años en el comunismo o en el socialismo porque ellos dicen que no son comunistas sino que socialistas mira yo me quedo en el capitales donde he tenido oportunidades claro si es que tiene el capitalismo tiene tiene esa parte de libertad lo que pasa es que el fíjate que los sistemas socioeconómicos se derivan ahorita lo hablamos de estas logias ocultistas y con estos sistemas socioeconómicos ellos buscan tergiversar el el principio natural por el cual se organizaban las comunidades en tiempos ancestrales y bueno aquí metemos un poco de conocimiento para que para que se entienda que es lo que ellos tergiversaron nuestros ancestros hablando de lo que era la la apia yala que así conocían el continente americano nuestros ancestros los hopi los siux le llamaban la apia yala tú sabes que aquí fui aquí fuimos contactados por civilizaciones estelares principalmente de carácter positivo en esos contactos a ellos les enseñaron a organizar las comunidades es decir un tipo de gobierno de organización pero con la diferencia que era conectado a las leyes de la naturaleza entonces no sé si tú has escuchado de algo que los ancestros llamaban la chacana la chacana son cuatro principios que son representados con una cruz una cruz no como la del cristianismo sino una cruz equilibrada entonces la chacana tiene estos cuatro lados que representan los cuatro elementos de la tierra tiene todo una simbolociencia muy importante y representan cuatro condiciones con las cuales se organizan los pueblos que era una de ellas era el comunitarismo el comunismo es la tergiversación del comunitarismo y ese comunitarismo iba asociado con los otros tres principios que uno era la equidad es el comunitarismo la equidad el otro es el el que se antepone a la competencia que es la complementariedad y el otro es creo que se me va a escapar la equidad es común y comunitarismo complementariedad equidad y no recuerdo el otro bueno no recuerdo bien el otro es no justicia no es bueno si me acuerdo de pronto lo pongo ahí en un mensaje fijado en el aquí en la caja de comentarios que eso se puede poner ahí bueno el comunismo busca atacar el comunitarismo y el comunitarismo es la condición de que una comunidad pueda vivir bajo las mismas condiciones pero con agregando la equidad que significa la equidad que si bien todos somos iguales entre comillas no todos podemos vivir con lo mismo no todos podemos vivir bajo las mismas condiciones porque si bien somos iguales en esencia somos distintos dentro de lo que es la individualidad entonces la equidad busca hacer una repartición equitativa de los recursos naturales yo puedo necesitar tres libras de arroz y el comunismo dice bueno si salí necesita tres libras de arroz william también pero resulta que william no necesita tres él necesita cuatro porque su biotipo físico necesita una porción extra de ese alimento o tiene más hijos que yo es decir tienes un tipo de trabajo que te demanda mayor de gasto energético que el mío o sea el comunismo no contempla eso sino no todos somos iguales y tú te alimentas con tres libras y tú también y es y ahí no hay justicia entonces eso ataca el comunismo estoy aquí poniendo un ejemplo pues sencillo para que se entiende pero esto es mucho más profundo el capitalismo es la competencia la ley del más fuerte el que más se esfuerza es el que llega a la pirámide eso tiene el capitalismo esa es la base del capitalismo la competencia y el capitalismo ataca la la complementariedad la complementariedad en dentro de ella no hay competencia porque la naturaleza no compite más allá de lo que dijo darwin y más allá de lo que se ve a veces en el reino animal que eso que se ve en el reino animal en muchas ocasiones obedece a lo que los animales han aprendido del ser humano porque los animales aprenden de nosotros copian lo que nosotros hacemos no en esa competencia en todo eso entonces la complementariedad es que yo pueda con mis habilidades ayudarme de tus habilidades y juntos complementarnos para lograr un objetivo o sea no competir contigo sino ayudarnos tú tienes unos dones que yo no tengo yo tengo unos dones que tú no tienes el capitalismo no funciona así el capitalismo es bueno yo como soy el más inteligente soy aquí calimán yo me esfuerzo y gano más y tú que no tienes las mismas oportunidades que yo pues te jodes porque lo siento esto es el más fuerte claro es así el capitalismo tiene esa parte oscura vamos a llamarlo por su nombre que no beneficia a todos por igual en el sentido de de que por ejemplo en una empresa el que esté más y más cerca al jefe pues tiene beneficios y el otro pues no normal se le paga lo mismo no importa si se esfuerce mucho poco pues sigue ganando el mismo sueldo mínimo y bueno esto entra dentro de un tema que es mucho más profundo pero lo que quiero decir con esto es que existen unas formas de organizarnos como humanidad que antiguamente estaban conectadas a la naturaleza cuando llega la rebelión aquí y con toda su influencia y todo esto imponen estos sistemas socioeconómicos que van en contra de la naturaleza y por eso es que estamos como estamos nosotros vivimos en un planeta que nos da todo de gratis y en abundancia aquí en este planeta no escasea nada somos ocho mil millones de habitantes supuestamente y nos dicen no es que los recursos escasean mentira no aquí aquí no escasea nada lo que pasa es que unos poderosos unos pocos se adueñan de todo y no lo venden y entonces claro ellos tienen las industrias para procesar los alimentos para todo esto y no lo venden entonces claro no somos conscientes de esa realidad pero obviamente eso pues no será así eternamente porque sí o sí estamos llamados con humanidad a conectarnos nuevamente a esas leyes ancestrales que se me olvidó la cuarta si me acuerdo ahora pues la la digo así que qué opinas de eso mientras voy buscándola aquí que yo la tengo por aquí anotada porque bueno no exactamente es así hace unos días atrás yo en el canal entrevistaba a una doctora que vive en alemania ella es venezolana y platicábamos sobre el tema bueno entre tantas cosas que platicamos hablamos de feminismo de la esto esta gente de lgtb así también platicamos de comunismo porque venimos los dos de países comunistas y ella me llamó la atención algo que ella dijo ella dijo de que el comunismo era un experimento social validado por los gobiernos validados por la élite empezando por usando el diferentes países como ejemplo para comenzar una lo de la limitación fíjate que en el comunismo te empiezan a racionarlo todo verdad y eso es un experimento que así están llevando al hombre en todo bueno el comunismo comenzó en cuba y mira bueno comenzó en la unión soviética cuba lo toma pero cuba empieza a impulsarlo por toda latinoamérica como agarró a nicaragua luego agarra a los países del resto de países de latinoamérica y hoy podemos ver de que bueno hasta eeuu que era lo que yo le comentaba eeuu actualmente el gobierno que tiene es un gobierno prácticamente comunista claro que ha destruido ha destruido ha ido destruyendo poco a poco el sistema verdad endeudándonos poniéndonos en aprieto cada cada vez más si no eso es cierto estoy tratando aquí de a ver no sé si estás viendo ahí estoy compartiendo una presentidad si aquí bueno ahí se ven pequeños pero más o menos para que la gente a bueno voy a agrandar lo desde aquí aquí lo voy a agrandar un poquito entonces ahí se ve esto lo que está explicando de la chacana es la cruz esta con los colores de la huipala no de la comunidad esta que se apropió de eso eso también es otro tema entonces nuestros ancestros tenían este conocimiento que era la la complementariedad que ese es el valor que atacó el capitalismo esto se cambió por competitividad que es la base del capitalismo está la la reciprocidad que fue cambiada por la sólida solidaridad y está la igualdad por la por la equidad y el el de abajo a ver si lo veo bien acá es que no sé por qué no a ok individualidad no e individualidad por el comunitarismo por el como el el comunitarismo atacó la indi perdón la individualidad atacó el comunitarismo que es como las comunidades se se organizaban que es lo que luego se reemplazó por el comunismo entonces ahí están los cuatro valores que enseñaron los hombres de las estrellas a las antiguas a los ancestros y como estos los que están en rojo estos antivalores pues fueron poco a poco reemplazando los principios de la huipala y bueno ahí se instauraron los sistemas socioeconómicos y vemos que es división al final todo esto es división si no sé y quería al están están estos estos sistemas han sido creados con el fin de destruir al hombre verdad destruir sus valores pero en especial yo te vuelvo yo te hablo desde la parte comunista porque es en lo que viviste claro en lo que viví y y créeme el socialismo prometió crear un nuevo hombre ellos le llaman así el hombre nuevo y lo que han creado es no seres humanos que que no respetan a las personas mayores seres humanos que no tienen valor por la vida seres humanos que fácilmente se prostituyen no solamente en cuerpo sino también en pensamientos verdad es un total desastre sí claro y es que y de hecho los sistemas socioeconómicos actuales van a van a desaparecer y una de las cosas que viene promoviendo el sistema es el progresismo el progresismo en que es progresismo si es la etapa recibo mezcla lo peor del comunismo del capitalismo de los otros sistemas socioeconómicos y va a ser y es la plataforma del nuevo orden internacional del orden global bueno así como se conoce que bueno ya sabemos tú lo sabes lo ha hablado en tu canal que va a presidir un personaje que va a representar precisamente ese sistema de control global el progresismo viene promoviendo lo que es la agenda todas estas agendas que incluso tú sabes muy bien porque tienes tu canal de youtube que uno ni siquiera puede hablar tan libremente de esto porque hay mucha censura entonces hay que tocarlo con palabras poquito raras para que la gente lo entienda y que no el vídeo no te lo bajen entonces el progresismo como viene promoviendo eso y es lo que el sistema ahora mismo necesita por eso censuran a quien hable en contra de eso ese es el plan de ellos así como en cuba censuran quien hable en contra del comunismo y entonces eso va a ser una dictadura global dentro de poco esa es la realidad bueno ya el capitalismo va por el mismo camino verdad porque ya podemos ver como las plataformas digitales como youtube como facebook que están censurando por cualquier cosa verdad si ahora ahí si si tú hablas en contra de los gordos abajo si todo 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 es que él no son los extremos el comunismo es más dictadura coartar la libertad escasez y el el capitalismo es lo contrario opulencia materialismo libertinaje porque el comunismo libertinaje abundancia pero no de espíritu sino abundancia de materia entonces en ambos extremos uno se puede quizás sentir más cómodo en el capitalismo yo me siento más como en el capitalismo tú también en el sentido de que uno puede tener más acceso a las cosas materiales pero si uno no controla esa comodidad entre comillas también te puedes terminar destruyendo en las pasiones en el libertinaje en la gula eso si no lo controlas eso te da el capitalismo que es la parte que no se dice mucho porque nosotros con humanidad creemos que la buena vida es tener riqueza material y esa no es exactamente la buena vida eso es lo que te está promoviendo también es el desborde de los sentidos del vicio de la opulencia y eso hay que controlarlo hasta cierto punto porque si no, también terminas también terminas destruido entonces mi hermano, bueno ha sido una charla bastante interesante, hemos aprendido mucho de lo que de lo que tú nos puedes compartir de Cuba de lo que se sabe de Cuba y bueno también de lo que no se sabe, han habido cosas que a mí me han dejado impactado yo diría, en algún momento decía, oye, como que interesante ir de vacaciones a Cuba, pero ya no me dan ganas como turista la vas a pasar ve a vivir como un cubano normal y de a pie y no vas a querer regresar más te quiero contar una anécdota antes de que cierres sí, adelante mis hijos nacieron en Honduras mis cuatro hijos mayores nacieron en Honduras, los otros tres nacieron aquí en Estados Unidos cuando los dos que logré traer primero llegaron aquí, quisieron ir a conocer mi país ¿verdad? y fueron pero tú no fuiste, supongo no, 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 no yo nunca más he regresado no, no, ellos ellos fueron a conocer ellos fueron con su mamá a conocer y ellos yo les dije bueno, les gustó dice el país está bonito pero no quiero ir a vivir allí nacieron libres claro nacieron básicamente con comida ¿verdad? y cuando llegaron allá ni con dinero encontraban las cosas ni llevando el dinero encontraban las cosas acostumbrados a otra cosa el país está está más o menos están bonitas las playas pero no, 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 no no prefiero mejor prefiero mejor Honduras mejor Honduras sí, claro es que no es que quien quiere vivir en eso la verdad es que en ese sentido el capitalismo pues sí te te ofrece otras cosas ¿no? una mayor libertad mayor poder adquisitivo y bueno tiene sus cosas también negativas pero al futuro con humanidad ojalá que no sea muy muy alejado en el tiempo aprenderemos a vivir conectados a la verdadera vida si yo pudiera dejarle un mensaje a las personas que a los oyentes a tus seguidores a los míos que aún todavía tienen esos pensamientos de que Cuba es un paraíso de que el comunismo es lo mejor yo te voy a decir una cosa cuando yo llegué a Honduras y empecé a trabajar en cervecería hondureña yo tenía mucho contacto con la gente del sindicato y ellos me preguntaban mucho ¿cómo es Cuba? ¿cómo es esto? ¿cómo es lo otro? cuando yo les empecé a explicar la realidad en mi cara me decían de que yo era un mentiroso porque ellos habían leído de que Cuba era otra cosa diferente a lo que yo les estaba contando y yo lo que les puedo decir es no crean en lo que dicen los libros no crean en lo que dicen los periódicos no crean el papel aguanta cualquier cosa sí, eso es verdad hay que vivirlo en el pellejo para saber lo que realmente es el socialismo y el daño que le ha hecho al ser humano que está viviendo en ese sistema yo lamenté mucho lamenté mucho profundamente cuando vi que el presidente que tienen ustedes actualmente llegó al poder el señor Petro créanme al principio con palabras engañosas logran convencer a la gente pero cuando se dan vuelta ahí está es más de lo mismo es más de lo mismo yo cuando lo que pasa es que en el caso de Colombia en el caso de Colombia ocurre una situación y es que la derecha que ha gobernado durante 200 años o más aquí se convirtió esto en un nido de ratas o sea una corrupción impresionante entonces claro la misma derecha se encargó de que la gente rechazara ese sistema que venía gobernando que ni siquiera podemos decirlo derecha o capitalismo como tal eso ahí es una corrupción lo que ha habido en Colombia entonces claro la gente se cansó salieron a protestar y no es que la gente que votó por Petro lo haya hecho porque no mira la izquierda es mejor o el socialismo es mejor no es que ya estaban cansados lo que sea que viniera solo que no fuese igual a lo que ya estaba era lo que la gente quería entonces eso fue lo que sucedió la misma derecha se encargó de que la gente rechazara a la derecha y entonces se monta Petro entonces ¿qué pasa? que Petro obviamente en cuatro años no va a convertir a Colombia en Cuba o como mucha gente dice que también hay información falsa de eso porque aquí en Colombia a pesar de que el presidente es de izquierda la derecha sigue mandando o sea el poder que hay aquí en Colombia Petro no lo va a tumbar en cuatro años o sea es que de cosas de cosas lo están dejando ahí que haga lo que más o menos él más o menos puede hacer a mí Petro me da igual o sea a mí no es santo de mi devoción yo yo ni voté por él yo no no algo curioso que tiene la gente de la izquierda es que una vez se perpetúa en el poder ah no que trabajo cuesta para que salga no pero es que no y pasa también William pasa en los dos sistemas lo que pasa es que la izquierda en Colombia es oposición y una vez y que es lo que quiere la oposición llegar al poder y con promesas como tú dices no vamos a cambiar todo vamos a hacer esto todo va a ser mejor que pasa cuando la oposición llega al poder no quiere soltarlo porque tardaron tanto tiempo luchar luchando para ganarlo que cuando llegan no quieren soltarlo pero pasa igual con la derecha en Cuba hace cuánto gobierna la izquierda desde el 59 desde el 59 no tiene para cuándo porque no puede haber otro partido que no sea el partido comunista de Cuba bueno vamos a vamos a suponer que en cinco años se monta la derecha ya vamos a suponer tú crees que la derecha va a soltar el poder no no yo sé se va a convertir en lo mismo lo que pasa es que cambia el sistema socioeconómico eso sí ya el capitalismo es otra cosa yo me refiero al punto de la ambición de poder que tienen los gobernantes sean de izquierda o de derecha ellos buscan el poder yo sé a lo que tú te refieres y lo mismo sucedió en Honduras en Honduras la derecha hizo tanto desastre que eligieron a un presidente y escogieron a Xiomara porque yo creo que para para castigar a Juan Orlando que resultó ser un narcotraficante sí 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 como aquí aquí los que estaban eran unos bandidos entonces la gente se cansó de eso entonces cualquiera que mira que si no quedaba Petro quedaba un señor que ya era entrado estaba bastante entrado en años está mira ese señor gobierno mejor yo el país no tenía ni idea eso el único representante de derecha que quedó fue él y yo te aseguro que gente que es de derecha por no dejar en manos de ese señor el país votó por Petro o votó en blanco es decir no le sumó votos a él entonces aquí en el caso colombiano fue por una situación atípica bueno atípica no fue una situación donde ya la gente no aguantaba más la misma corrupción y dijeron bueno viene este vamos a ver está hablando muy bonito vamos a montarlo ahí para ver qué pasa bueno lo montaron porque te repito yo no voté por él porque no no bueno yo en política hace rato que no no participo y como te digo a mí yo no le como el cuento a Petro de las cosas que dice de lo bonito que habla no hay gente uy qué bonito habla el discurso que dice esto lo otro yo no me le como el cuento por qué porque trabaja para la misma élite que trabajan los de derecha entonces yo por lo menos aquí en mi canal yo le reviento palo a todos si es de derecha de izquierda porque yo trato de enunciar el fondo de lo que está detrás de eso aunque yo viva bien en el capitalismo y todo eso en la derecha tranquilo bien en el sentido de que no tengo las limitaciones que pueden que tú nos acabas de comentar pero yo sé que es un sistema que también tiene corrupción está bastante podrido por dentro y lo que estamos lo que todos estamos claros es de que hay una élite y esta élite tiene dos ramas ¿verdad? sí o sea la élite gobierna donde sea en Cuba gobiernan los mismos que acá en Colombia al final todos son lo mismo sí todos son lo mismo ¿qué es lo que debemos hacer? dejar de depender por eso a mí me llama la atención cuando hay gente que dice no porque ahora sí estoy despierto no nadie está despierto tenemos chispazos estamos en un proceso pero mientras tengamos que usar una tarjeta de débito de crédito para pagar nuestra no todo siempre y cuando tengamos que comprar una botella de agua nosotros estamos dentro del sistema nosotros no estamos despiertos tenemos chispazos tenemos sí sí yo te entiendo yo te entiendo el tema de creer que porque sé que es jehovano Dios entonces ya estoy despierto entonces hay un problema con la gente de la que están metidas y enfocadas en la política es lo mismo los que están enfocados metidos en el rollo del deporte todo es lo mismo todos al final obedecen a un solo amo claro ¿verdad? el que controla el ojo que está por encima de la pirámide y todos como tú dices todos estamos estamos conectados de alguna u otra forma al sistema ahora mismo estamos utilizando el internet que bueno lo estamos utilizando para algo positivo porque eso también es verdad pero no nos pertenece que uno puede claro no estamos libres del todo para podernos expresar aquí y esa es la realidad entonces el llamado que yo siempre hago en el canal es evitar la división ideológica no importa si tú tienes preferencia más por la izquierda porque hay gente que se siente más identificado con ese sistema socioeconómico perfecto no importa si otro se siente más identificado con la derecha perfecto pero el tema es que no tomemos bando y sobre todo de manera violenta porque ellos lo que buscan es la división ideológica aquí en mi canal cuando yo hago las denuncias de estas ideologías yo no estoy atacando a la gente que defienda un bando u otro yo estoy atacando la ideología el trasfondo que hay detrás de eso porque alguien de izquierda me puede estar escuchando que el capitalismo tiene también una pudrición por dentro y esa es la verdad y yo vivo en un sistema capitalista que es acá en Colombia bueno ahora mismo estamos gobernados por un presidente de izquierda pero realmente tú en el diario vivir no sientes que haya cambiado nada lo mismo y cuando yo denuncio cómo funciona de una forma oscura la ideología de izquierda cuando ataco o denuncio el progresismo no quiere decir que yo esté atacando a la gente que defiende el progresismo entonces eso es lo que ellos quieren que nosotros tomemos partido y aquí los malos no son los que defiendan una postura u otra son los que gobiernan detrás de eso que nos ponen a pelear y bueno y eso se traslada como tú decías al deporte a la religión a todos lados a todos esa es la dualidad que nos tienen encerrados en esta matrix esa es la dualidad que una mente cerrada lo único que hace es bueno un miro para un lado o miro para el otro no era lo que yo le decía en el programa anterior nos enseñaron siempre a mirar afuera todo lo que está entonces por tomar el camino más fácil nos vamos para un lado o para el otro cuando nosotros aprendamos a mirarnos hacia adentro las cosas van a cambiar y es que el mismo la misma naturaleza lo enseña con nuestro cuerpo nosotros tenemos un brazo derecho y un brazo izquierdo condiciones naturales nuestros brazos funcionan en complementariedad en equidad en las leyes que estábamos hablando ahorita el brazo izquierdo no siente celos ni división del derecho o el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho del corazón no se disputan para ver quién gobierna hay una hay una cohesión hay una hay unas leyes que funcionan en armonía para un único propósito y es sustentar la vida de este cuerpo ahí no hay división ideológica imagínense si el pie derecho es socialista y el izquierdo es capitalista entonces no puedo caminar porque el uno quiere ir para un lado y el otro va a querer ir para el otro eso no funciona imagínate un cerebro que está dividido en dos partes imagínate que en un lado quiera gobernar el otro te vuelven loco eso en la naturaleza no se ve cuando usted ha visto un pájaro votando en las elecciones por un presidente de izquierda o de derecha o las hormigas discutiendo para ver cómo organizan el hormiguero si lo hacen como el comunismo o con el capitalismo eso no se ve en la naturaleza eso no existe en la creación eso no existe eso existe aquí en planetas como el nuestro que estamos gobernados por fuerzas oscuras pero si tuviéramos la oportunidad de dialogar bueno ya lo hemos hecho con humanidad cuando nos han contactado otras humanidades que han venido a enseñar que allá no funciona eso allá no existe eso el gobierno en la creación en las humanidades es el gobierno universal de la conciencia las creaciones seguían por su conciencia obviamente una conciencia elevada donde no hay un papel escrito que te diga lo que está bien o está mal ellos lo saben nosotros lo sabemos como creaciones y eso aquí en el planeta tierra todavía estamos crudos en eso pero esa es la idea que en el avance pues vayamos llegando a eso bueno mi hermano ha sido un placer esta charla que hemos tenido sobre bueno la forma en que se vive ahí en Cuba desde tu experiencia y bueno otros temas que hemos tocado agradecerte una vez más por venir aquí a mi canal y bueno también le mando un fuerte abrazo a las personas de tu canal que sé que después vas a subir seguramente estas charlas allí para que la gente de tu canal las vea también porque quizás te van a conocer un poco más porque en tu canal no sueles hablar de estas cosas de tus experiencias personales o si has hecho programas no no casualmente los otros días el domingo pasado fue que me dio por hacerle una entrevista a la doctora Yorlena González y para hablar de algo diferente de un tema diferente verdad porque es un tema social que nos aqueja a todos a todos claro de alguna forma u otra nos afecta si si entonces bueno eso va a ser interesante pero yo creo que ni siquiera mi nacionalidad he dado bueno fíjate la gente te va a comenzar a conocer mucho más esa parte pues de quien está detrás de los videos donde haces unas denuncias excelentes que estaremos cuadrando para también tocar esas temáticas mi hermano te mando un fuerte abrazo y bueno una vez más agradecerte por estar aquí en el canal a todos los que estuvieron ahí conectados también les envío un fuerte abrazo y bueno nos estaremos viendo en un próximo programa hasta la próxima